¿Cómo está la Rambla? Usted viene por la Rambla, ¿no? Siempre. ¿Cómo estaba? Bueno, hay más autos, hay más autos. Porque estamos en el recambio, ¿no? Sí, hay algunas caras en el semáforo dignas de foto, ¿no? No hay contentos de estar acá. Sí. Dice Gustavo por estar retornando, ¿no? Y es esa cosa que tiene el volver, el volver a encontrar la Rambla, los horarios, la cara en el laburo, volver a encontrar el compañero de trabajo, hola, ¿cómo te fue? Y a propósito de volver, Nano, estamos en contacto telefónico con Daniel Segovia, ¿Ahora? ¿Ya? En este momento ya nos está escuchando. Porque justamente se está dando el recambio de la quincena. Así que, con mucho gusto, hola con él. Bueno, lo hablemos. Un recambio de quincena, nada más complicado con algunos accidentes grandes y graves en la ruta. Segovia, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, buenos días. Gracias por atendernos. Yo sé que esta época para ustedes es un poco también la labor de atender a la prensa. ¿Cómo viene organizado este operativo de fin de semana a retorno que algunos miran con complejidad? Bueno, sí, si bien va a ser un fin de semana bastante atípico, porque bueno, vamos a tener posiblemente un tránsito en ambos sentidos, principalmente en las rutas que conectan con los principales bañeros del sur y este del país, o sea, entre bañeros y la ruta 8, la 9 y la 10. Entonces, bueno, tenemos todo planificado para que ocurra este recambio de turistas lo menos posible y con más tranquilidad, ¿no? ¿Tienen un cálculo, Segovia, de a lo que se enfrentan? Sí, estimamos que el volumen de tránsito que hemos tenido en los últimos fines de semana posiblemente tengamos horas pico, que bueno, que en lugares como los peajes y semáforos concentran hasta varios kilómetros de congestionamiento de tránsito, pero bueno, que si bien el tránsito se congestiona, la idea es lo que buscamos nosotros, porque bueno, muchas veces supera lo que soporta el tránsito de la ruta, o sea, no podemos pretender que una ruta de dos sendas, digo, en ese tránsito, que bueno, que muchas veces viene de cuatro sendas, como nos ocurre ahí en el puente de la Rosopando, ¿no? Donde se aporta tránsito de las dos sendas de Sanatazo y las dos sendas de la interbañaria y confluyen en el puente que tiene solo dos, o sea, terminamos hoy una especie de embudo, ¿no? Segovia, en algún momento se planteó, yo no sé si usted mismo lo hizo, que los peajes levantaron la barrera para descongestionar, teniendo en cuenta el tiempo que un taco de tránsito termina determinando en el discurso de la ruta. ¿Está previsto que este fin de semana en los peajes se pueda elevar la barrera y descongestionar? Sí, esa medida se ha tomado, igualmente esa medida, digo, no depende de nosotros, o sea, los que tienen que tomar esa decisión, digo, es tanto el Ministerio de Transporte de la República, juntamente con el concesionario del peaje, que son los que toman esa decisión de levantar o no la barrera, o sea, nosotros lo que podemos es sugerir e informar de la situación del tránsito para que esa decisión se tome, pero la decisión última no la tomamos nosotros. ¿Qué personal va a tener este fin de semana, Segovia? ¿Toda caminera en la calle? Sí, 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 evidentemente con esta situación que estamos hablando, tenemos el 100% del personal apostado, digo, en la ruta, pero principalmente concentrado en lo que es las horas pico que sabemos que van a ocurrir, como en este viernes, que posiblemente desde las 15 horas en adelante hasta la entrada de la noche vamos a tener un intenso movimiento de salida y posiblemente un retorno bastante importante, ¿no? Claro. Segovia, ¿cómo le va a Tegaldo? Le quiero hacer una consulta, ¿cómo ha resultado la experiencia del Águila 1, ese helicóptero que está ayudando en los operativos, sobre todo de fin de semana, desde el aire informando la movilidad del tránsito a lo largo de la intervalidad? El avión. Sí. El Águila 1. El Águila 1 es un avión, está bien. Sí, sí, sí. Si no, la función de esta aeronave, digo, fundamental para nosotros, ya que tiene la posibilidad desde el aire de ver situaciones que tal vez que desde tierra nosotros no nos percatamos de primera mano y bueno, muchas veces entre una persona ocurre, por ejemplo, un siniestro y llama al 911 y la comunicación se hace, pasan varios minutos que gracias al Águila 1 lo tenemos de primera mano y cuanto antes podamos concurrir lugar, se puede buscar una solución rápida, como puede ser en el choque sin lesionados que rápidamente se pueden sacar los vehículos de la ruta para permitir que siga circulando el tránsito y evitar de esa manera el congestionamiento, ¿no? Están hinchando muchos vehículos que tienen, por ejemplo, roturas pequeñas y que en cualquier otra situación podrían generar atascamientos de tránsito. En ese caso también hay una grúa que colabora. Sí, hay una grúa de las que trabaja con la Intendencia de Montevideo, o sea, la Intendencia nos está apoyando en la ruta interbañaria, esto es un apoyo extraordinario de parte de la Intendencia de Montevideo que, bueno, nos ayuda para aquellos siniestros en los cuales el vehículo no se puede mover por sus propios medios, no hay forma de moverlo, bueno, lo que hace es retirarlo de la ruta a su lugar seguro y poder liberar la vía de tránsito, ¿no? Claro, Segovia, la última de mi parte, en las últimas horas conocíamos una disposición de prohibición de ciclistas en la ruta interbañaria, concretamente. Sí, esta norma no hemos visto en necesidad de difundirla, hasta que esta norma, para que ustedes sepan, es el artículo 169 del decreto 119 del año 1964, el reglamento nacional de tránsito, que esto no ha perdido vigencia, hay varios artículos de este reglamento que siguen vigentes, y bueno, y... ¿Es para todas las rutas o es para todas las rutas, entonces? No, son para las rutas de valor turístico. Ajá, turístico. Están declaradas como tal, dentro de ellas está la ruta interbañaria como principal vía de tránsito, después tenemos la ruta 99, 93 en Maldonado, pero la principal vía de tránsito, la cual está en estas condiciones, la ruta interbañaria, y bueno, como hemos visto, hemos constatado un aumento importante de circulación de este tipo de vehículos en la ruta interbañaria, principalmente, es que nos vimos en necesidades, bueno, de hacer ese recordatorio. Segovia, el recordatorio, ¿qué significa? Si yo veo un ciclista, usted, que tiene uniforme, ¿ve un ciclista, le incauta la bicicleta? No, no, no. Lo que se hace cuando se ve un ciclista, bueno, se lo identifica a la persona. ¿Se lo percibe? Se lo identifica, claro, se lo observa verbalmente. Se le identifica a la persona mediante una planilla, se le indica cuál es la norma, que no puede ser cuidada así, y bueno, se le invita a retirarse, o sea, salir, bueno, o caminando, o tomar una vía alterna, o ir a la bicicleta, y simplemente lo que se está haciendo ahora es una discusión, discusión de la norma. Y la última, Segovia, y le agradecemos de antemano, ¿está hecha la sugerencia del Ministerio de Transporte y las empresas de peajes de este fin de semana a levantar la barrera? No sabría decirle. Esta medida, como le digo, no depende de nosotros, depende también de la decisión que se tome de parte tanto de la concesionaria de peajes. Está claro. Pero si por usted fuera, ¿qué recomendaría? No, hay situaciones que amerita, hay situaciones que amerita, pero hay que ver también cómo está el resto de la ruta. Yo he estado en oportunidades que se ha levantado la barrera, pero la ruta ha tenido un nivel de congestionamiento tan importante que esto no aporta nada, porque ya está la ruta tan congestionada que inclusive en su momento, por ejemplo, tomando el peaje del Arroyo Pando, se levantan las barreras, el semáforo de Pinamar. Muchas veces hemos tenido que la cola de congestionamiento del semáforo de Pinamar llega de su propio peaje, entonces levantar la barrera del peaje no aporta nada. Comprendido. Realmente nos hizo comprender esta situación de abarrotamiento en las rutas. Daniel Segovia, le agradecemos enormemente esta puesta a punto de lo que va a ser el día de hoy en las rutas nacionales, sobre todo las turísticas. Gracias. Gracias. Muy bien.